Miren, en este momento está con nosotros Dorina Rodríguez. Dorina es conocida de todos nosotros por su actividad social, por su actividad política y profesional. Como ustedes saben, después de lo que ocurrió en el PRM, Dorina accesa a la diputación del Partido Revolucionario Moderno por San Francisco de Macorín por haber sido la candidata más votada después de la persona que ganó esa curulia. Al renunciar le correspondía a ella, perfecto. Y aquí la tenemos porque ella tiene una responsabilidad muy grande sobre los hombros. El presidente Luis Abinader en un encuentro que hizo en esta ciudad le dijo usted tiene que encargarse de la supervisión, el manejo del saneamiento del río Jaya, que no es una tareita, es una cosa terrible. Y hoy la tenemos acá para hablar sobre ese tema y ver cómo se va desenvolviendo, cómo se va desarrollando las labores que ella viene haciendo en eso. Saludos, Dorina, buenos días. Buenos días, don Amado. Para nosotros un gran placer tenerte acá. El placer es para mí. Buenos días, Fran, si gracias por esta gran oportunidad. ¿Cómo no? Adelante, cuéntalo, ¿cómo va eso? ¿Cómo va lo del río Jaya? Sí. Sí. Diciéndole, dándole la razón a usted. Cuando esa tarea fue asignada a mí fue precisamente porque yo tuve la disposición de que el presidente supiera a través de Julio César Lizado y Loga mi preocupación por el río no fue así a la ciega, no fue una coincidencia. Para mí fue una diocidencia porque a mí no me correspondía hablar. Y le dije, por Dios, Loga, háblale al presidente del río Jaya. Y el Loga le dijo que la inquietud era mía y por eso fue que él se animó a asignarme esos trabajos. Pero en ese momento yo no sabía ni la mitad del problema. Yo conocía como el 25% cuando yo creía que era grande. Pero porque cuando yo me entero, que quizá ustedes no lo saben todavía, que las aguas negras de Vistel Valle van al río Jaya. No, eso lo sabemos todos. Yo no lo sabía en ese momento porque como yo veía Vistel Valle para allá. Entonces ya después que empecé el proceso fue que me fui enterando de eso. Para que te siga sorprendiendo. En la medida que nosotros hemos perdido efectividad en las instituciones públicas, sobre todo aquellas que tienen que velar por el derecho de propiedad, y se arma un barrio. Yo que fui regidor, yo no estoy en contra de que se siga creciendo la construcción, pero que se haga organizada. Y planificada. Tú sabes que aquí no hay un sistema cloacal que te permita a ti seguir cargándole a los subsuelos y a los ríos, las cloacas particulares de los edificios. Yo diría que aquí hay que parar por fabricar por un tiempo hasta que organicemos esto. Porque el río Jaya es el receptáculo de estaciones de combustible y de todo lo que no tiene cloaca. Así es. Honestamente, ese caso es penoso. Y el caso más triste de lo que tú... Qué bueno que tú lo traes aquí ya como comprobación. El caso es más triste de lo que tú entiendes, porque el sistema cloacal es en el país, que no tenemos un sistema cloacal. La verdad que como país fuimos demasiado descuidados, y ese tema no se trató. Ahora, lo interesante... En cambio, la ciudad colonial tiene todo su sistema igual, intacto, como era. Claro, porque ahí no han entrado más gente de la que pueden entrar. Pero lo importante es que en este gobierno existe la intención de hacer lo mejor que se pueda hacer con los recursos que tenemos. En ese sentido, para poder preparar un proyecto como ahí está en pantalla, ahí tengo lo que es la presentación del segundo informe que le envié a nuestro presidente de la República, donde inicia primeramente con un diagnóstico real y actualizado. Tengo fotos en las que yo hasta doy mi... Dale al pasito, déjalo ahí en las primeras fotos. Tengo fotos ahí en las que yo estoy modelando para que vean que precisamente son fotos recientes y que son algo que lo hicimos ahora, que no buscamos estadísticas porque derriba tanta información de tanto tiempo, pero eso está actualizado. Ya vemos la correntía en la primera foto. Sí, mira. La correntía te da por los tobillos. Sí, no, pero hay lugares que tienen bellos charcos. Pero mira, ahí empezando el río, que ese otro tema que todavía estamos confirmando, si de verdad empieza ahí, porque ahí está el río por el alto de los caballos. Ah, donde dicen. Dicen que por ahí unas personas, ya yo lo anduve desde ahí hasta aquí hasta los barrios, pero ahora me dicen, no, que por los ganchos, el domingo vamos a un equipo a salir de allá arriba donde dice que a ver si de verdad desemboca al río Jaya. Pero lo importante es que me gustaría que presentara, por favor, las fotos del diagnóstico. ¿Tú te refieres? Esas son del alto del caballo, sí. En Jaya, ok. No, eso es por aquí, bueno, se une con la loma de Jaya y el guineado. Sí, sí, claro. Cerca de ti. Entonces, miren, ahí está empezando el río, está sufriendo tala de árboles, donde en el propio río se están aserrando maderas. Ahí esa madera que yo estoy agarrando en la mano es una madera aserrada que parece que no sirvió y la dejaron. Seguimos nuestro recorrido y encontramos que yo pensaba que el tirado de aguas, déjalo ahí, antes de llegar a donde está, antes de llegar a esas fotos, no tengo fotos aquí, pero en el área de Maemoro, que se puede decir que es un campito que entendíamos, que quizá lo cuidaban, ahí están tirando todo tipo de desechos en el río, que se creía que eran los barrios, la basura, pero desde la loma la gente está tirando. No hay conciencia. Hay mucha falta de conciencia. Pero algo grave que vi, y ustedes ven una retroexcavadora ahí, es que en Jaya encontramos, en nuestro recorrido, yo por el río, que había un equipo de personas desviando el caudal, porque el río se estaba entrando en las casas. Yo le dije, pero eso le hace un daño enorme al río, un daño enorme al medio ambiente. Que van a cambiar el curso de las aguas. Sí, ese era el plan, ese es el plan de ellos. Y no hay autoridad ahí en medio ambiente, Dorina. Usted nos llamó inmediatamente como diputada y como preocupada. Yo le pedí el permiso de medio ambiente, no lo tenían, pero tú sabes que todavía aquí hay ciertas debilidades institucionales. Ese informe ya lo tiene el presidente de la República, pero al ministro de medio ambiente en la próxima semana es que yo se lo voy a poder mostrar. Yo le mandé las fotos. Pero hay que llamar al de aquí. No hemos tenido una interacción, pero ahí está la situación. Más abajo, ahora sí puede continuar mi corazón. Más abajo, en la piña de Jaya, no sabemos quién es, pero hay bombas y hoyos sumergibles muy poderosos. Míralo ahí, esa que se ve en esa bomba, eso es casi dentro del río, donde están extrayendo las aguas del río con equipo, con bomba. ¿Pero para qué fines? ¿Uso humano o para reguillo? Bueno, me dicen, pero no tengo la información que es posible que esas bombas la estén utilizando las personas que tienen una piscina pública en Jaya, en la piña de Jaya, pero no tengo la evidencia. No tengo la evidencia de eso. Yo sé que en el río está eso. Porque no le pude dar el curso, ¿me doy a entender? Del río a la finca, porque entraba a una finca y ya yo iba a invadir propiedad privada. Pero sí en el río están esas condiciones, caminando por el río, tú la ves, que no tiene que entrar a ninguna finca para ver esas instalaciones. Y Lógano tiene eso como conocimiento. Y Ormedo Cava debe de saberlo también. Para extraer esa agua del río. Pero más abajo, yo te estoy dando un diagnóstico, ahorita te voy a dar una información. Más abajo ahí están, ustedes ven todos esos desechos. Así es que está en los barrios de San Francisco de Macorís, Las Flores, el 24 de Abril, todas esas áreas ahí detrás del hospital, el Santa Ana, todos esos lugares están así llenos de basura. Pero más adelante, donde entendemos que hay personas con más nivel y más forma de quizás poder manejar su desecho sólido, vemos cómo muchas urbanizaciones están tirando su residuo de aguas negras. Por ejemplo, ese tubo que se ve poderoso allá, grande en la izquierda, eso está por atrás de la urbanización Los Hidalgos, donde hay una bomba ahí que se ve cómo el agua negra está directamente llegando al río, de todos esos edificios. Pero ese que se ve en el medio, el lado de ese tubo, está ahí al lado de Palmares. Y ese está cayendo agua negra al río y no hay un diagnóstico específicamente de dónde viene esa agua. Pero esos tubitos que están ahí de este lado, eso hay en todos los barrios, en la mayoría de las urbanizaciones, tubitos que están desaguando al río Jaya. Esas son las aguas negras de esos diferentes sectores. Dale más abajo, mi corazón. Entonces, ahí le hablo de los antecedentes, del trabajo que se ha hecho en el río Jaya. Honestamente, yo estoy un poco traumada, porque desde el 95, de que se está haciendo un trabajo por el río Jaya, y cada día ha estado más en deterioro. No entiendo tanta gente de que involucrada, que tenían... Déjalo hasta ahí, papi. Usted tiene a mano los decretos, y aparte de la ley 64, los decretos emitidos en favor del río Jaya, está el 351 del 2011, que suponemos se declara parque ecológico todo el litoral del río, con 500 metros alrededor del Alto del Caballo, y a la entrada a la ciudad, con 100 metros de ambos márgenes, cualquiera se ríe, porque todo lo que está en la ciudad está en el río. Sí. No hay ningún margen. Sí, eso es lo más penoso del caso. Pero lo importante es que ustedes sepan que San Francisco sepa la situación en la que está el río. Ya después de las urbanizaciones, no he podido caminarlo, porque yo todo lo he hecho caminándolo. Pero me dice el empresario Juan Rey, que es mi amigo, que estamos hablando del tema del río, que él tiene conocimiento, que de ahí en adelante, después de las urbanizaciones, hasta que concluya el río, el daño es el sacado de arena. El sacado de arena también se une ahí. Pero yo no lo puedo confirmar, porque no tire la foto, porque yo no lo vi. No tiene la evidencia. Exactamente. Pero sí creo mucho en ese empresario prestigioso Juan Rey. Entonces, basado en el diagnóstico que tenemos, ya le preparamos al presidente la primera propuesta, la primera propuesta para el saneamiento del río Jaya. No es una propuesta definitiva, porque entendemos, Francis, que San Francisco de Macorís debe involucrarse completo, porque eso va a ser para la salud del río, para la salud de nosotros, los franco-macorizanos. Y puede que este proyecto no sea lo que hay que hacer completamente, pero sí es una base para partir de ahí. ¿Qué fue lo que le llevé al presidente? Y refleja que por primera vez se le está agarrando los cuernos al toro. Exacto. Es decir, porque fíjate algo, yo escuchándote, y qué bueno que esté dando este diagnóstico, aquí todo el mundo está acostumbrado a escucharme la defensa que se ve a Siquio o a Móvil Soluciones con respecto a la basura. Y no es la defensa a ellos. Ellos tienen la responsabilidad de recoger la basura. Es el ataque directo a los inconscientes ciudadanos que sabiendo que la basura se coloca un día en un envase para que los infelices que la recogen, la recojan bien y que no ensuciemos tanto. Ah, sí, tenemos un ayuntamiento, una Móvil Soluciones que tiene que recoger. Ahora yo digo, tenemos a Dorina que está haciendo el trabajo de levantamiento. Si no hay la combinación de conciencia ciudadana, por un lado tú limpio y por otro lado ellos ensucian. Sí. Entonces, esto es un asunto de consecuencia que tú tendrás que promover, que Medio Ambiente y la Procuraduría se aboquen a castigar, a buscar castigo en la justicia para los que atacan así al río. Sí, mira, yo... Es mi recomendación. Sí, yo como maestra, como facilitadora, lo primero que me gusta es, como decía el chavo, por el lado amable. Sí. Yo quiero que nosotros, el plan que tenemos es hacer un trabajo de concientización primero, porque yo siento que, yo creo en la comunicación asertiva, yo creo en la comunicación inteligente, yo creo que la gente si se orienta puede dar grandes resultados. Entonces, ¿cuál es la propuesta que le llevamos al presidente? Primeramente es que se trabaje un plan en la loma de reforestación y concientización por esos árboles que le están faltando al río. ¿Y no le van a pedir castigo? Yo creo que como no, que como aquí, no sé, ¿cómo te digo? Como las leyes han sido tan débiles, no quiero yo... Los operadores, los operadores. Los operadores de las leyes, sí. No quiero venir yo, de repente, a chocar a nadie, no es mi intención, yo soy una mujer de paz. Bueno, pero eso no crea paz, tú lo que estás creando, porque para producir eso, tienes que crear confrontación con estos delincuentes, porque para mí son delincuentes. Antes de la confrontación, yo quiero entrar a la negociación. ¿Me doy a entender? Antes de confrontar, quiero negociar. Eso es de dominio público. Eso no le pertenece a una constructora que están sacando materiales a diario, que se roban ese recurso natural y dañan ese recurso natural. Pero yo creo en la conciliación, en la conciliación, en que nosotros, los seres humanos, podemos cada día decidir ser mejores personas y que esas personas que hasta ahora han estado por cualquier razón afectando el río pueden tomar la decisión de unirse a nuestra causa y empezar a devolverle la sanidad y el saneamiento que requieren a nuestro río. Ahora, ese es el primer plan, la negociación, el acercamiento, la integración. Ahora, el que no se integre, que las leyes se apliquen, pero no ir como agresivamente empezando con eso. Entonces, luego más adelante, los barrios, ¿qué es lo que pretendemos? Y le tengo un anuncio muy importante. Que sean instaladas las diferentes plantas de tratamiento de agua para que esas aguas de los barrios, las aguas negras, vayan a diferentes plantas de tratamiento y hoy, saliendo de aquí, ando en botas, por eso me vieron en botas, porque voy para los barrios del río con una comisión de ingeniería de Santo Domingo de Inapa, donde se va a hacer un levantamiento para ver la posibilidad de ver cómo los barrios ya no tienen que vertir sus aguas negras al río. Pero más adelante, en las urbanizaciones, ¿qué pretendemos? Bueno, que cada urbanización que cuando fue construida y aprobada, dijo que iba a tener su planta de tratamiento, que el ayuntamiento y medio ambiente se pongan en coordinación para darle una debida supervisión y esa planta de tratamiento funcione. pero conjuntamente con eso, un plan de capacitación, pero también estamos haciendo unos levantamientos para ver de qué forma de la vía amigable podemos la gente que está muy, muy, muy cerca del río que sean excluidos del río de una forma amigable también que se pueda hacer participando en programas de vivienda del gobierno, participando en proyectos agrícolas que puede también impulsar el gobierno para que el río quede más limpio, más saneado y podemos concluir con nuestro gran proyecto que es lo que queremos, que el río Jaya se convierta en el gran corredor ecológico y ecoturístico de San Francisco de Macorís. Si pueden presentar las fotos de cómo aún con los daños, Franci, la foto, mis amores, aún con los daños que el río ha sufrido, mira, mira toda la belleza que mantiene nuestro río en este momento y el plan es que nosotros los franco-macorizanos podamos disfrutar de esas bellezas y podamos disfrutar de ese corredor ecológico más adelante, mi amor, que tenemos en el proyecto que podamos vender a San Francisco Macorís como una ciudad, eso lo tenemos ahora ahí en Villa Hortensia, cerquitita de la ciudad, entonces, somos un municipio ecoturístico en el momento que logremos ese corredor ecoturístico en el río Jaya. Invito a todos los franco-macorizanos a unirse a un gran voluntariado que vamos a crear con el objetivo de que todos los franco-macorizanos nos unamos a esta causa, vamos a estar en la Torre Río precisamente, que el ingeniero Alben Hernández no ha donado un local para empezar a recibir las propuestas de modificación a este primer plan. Te auguramos éxito si nosotros conocemos y qué bueno que hagas el planteamiento y que tengas estas propuestas, esperamos que sean acogidas en principio por el Estado dominicano, porque se va a requerir de recursos, pero apelamos a la población de San Francisco de Macorís que seamos parte de la solución, espero que puedas lograr con tu altruismo de paz y que no tengan que recurrir a la sentencia, pero yo creo que hay personas que se resisten a convivir en paz y a ellos hay que aplicarle la ley. Se le aplicará la ley. A ellos hay que aplicarle la ley porque ellos saben quiénes son. Gracias, Dorina. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y esperamos que nos traiga entonces ya la presentación definitiva del proyecto de recuperación del río Ojalá. Muchísimas gracias y será.